El líder y candidato presidencial del opositor partido Cambio Democrático de Panamá, Romulo Rux, se considera un político que no vive del sistema y que esto le da poder para impulsar su principal objetivo, una nueva carta magna que refunde el país centroamericano y lo libere de la corrupción y los maleantes. Y yo tengo la ventaja de que yo no dependo de nadie, yo no le debo nada a nadie. Rux, abanderado de los tradicionales Cambio Democrático y partido panameñista y tercero en la más reciente encuesta publicada por el diario La Prensa, intenta nuevamente llegar a la presidencia de Panamá con un plan de gobierno que se sostiene en una serie de columnas básicas, entre ellas economía, educación y la reforma de las instituciones públicas. Tengo más de 10 años de estar recorriendo el país y yo sé lo que está pasando allá afuera, nosotros vamos a ganar la elección. En caso de triunfar, aparte de las propuestas puntuales como crear 500.000 empleos y triplicar hasta 5 millones la cantidad de visitantes anuales al país, pretende dejar como uno de sus legados el cambio de la constitución de 1972. Rux se disputa la presidencia para el periodo que va de 2024 a 2029 con el expresidente Martín Torrijos por el Partido Popular, el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo por el Partido Revolucionario Democrático y el Morirena, y Ricardo Lombana por el partido Movimiento Otro Camino.